Música Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer Ella aceptó que no quiera, pues ahora es la mujer Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer Ella aceptó que no quiera, pues ahora es mi mujer Pues ahora es mi mujer Mi mujer está la amiga, solo tu querer Te quiero chiquilla linda, ay tú eres mi amor Música Música Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer Ella aceptó que no quiera, pues ahora es mi mujer Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer Ella aceptó que no quiera, pues ahora es mi mujer Pues ahora es mi mujer Tú me enamoré de una chiquilla, solo tu querer Te quiero chiquilla linda, ay tú eres mi amor Tú me enamoré de una chiquilla, solo tu querer Te quiero chiquilla linda, ay tú eres mi amor Música 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 Gracias por ver el video.